Vecinos de la colonia Ampliación Primero de Mayo y de la colonia Centro de Chilpancingo bloquearon por espacio de cuatro horas la lateral del bulevar Vicente Guerrero al norte de la ciudad en el punto conocido como Huerta Los Calvo, donde denunciaron que la Comisión de Agua Potable no les ha administrado el servicio desde hace ya dos meses, así lo consigna Arely Evangelista Márquez y el señor Francisco Javier de Loya Alonso, vecinos de ambas colonias. Pues realmente es cada dos meses o hasta tres meses, pero porque tenemos que venir a veces a pedirla es cuando la echan, pero si no, no tenemos el suministro. Yo como ciudadano de aquí de Chilpancingo, todos necesitamos el agua potable, no tenemos ni una gota de agua y pues yo me presento aquí porque pues no tenemos agua. Hasta el lugar de la protesta llegaron representantes de la Procuraduría de Barrios y Colonias quienes se comprometieron a gestionar ante la Comisión de Agua camiones cisternas para atender el desabasto. RTG Noticias, Felipe Zurita